Hola, soy Lucero Vilches y seguimos compartiendo recetas muy nutritivas, prácticas y enriquecedoras. Esta entrada sé que les va a gustar, es una manera diferente de aprovechar la salsa tártara, que es una de esas salsas deliciosas que tiene aderezos. Van a ser unos aguacates rellenos con pollo y salsa tártara. Los ingredientes que necesitamos son aguacates maduros en mitades, una taza de pollo desmenuzado, media taza de tomates cherry en mitades, media taza de maizitos, cebollina al gusto, salsa tártara a aderezos, sal y pimienta al gusto. Van a ver lo fácil que es esta preparación. Tengo aquí pechugas de pollo cocinadas y desmenuzadas. Las mezclamos con una buena cantidad de salsa tártara, que me encanta y que es muy práctica, muy versátil, porque la podemos usar con un pollo a la parrilla, un pescado a la plancha o acompañando unas papas, van perfectas. Esta es una forma diferente de aprovecharla. Agregamos los tomates en mitades. Los maizitos. Y esto está casi listo. Un poco de sal. Pimienta negra recién molida, que me fascina. Y vamos a partir los aguacates en mitades, rociándolos con un poco de limón para evitar que se oxiden con facilidad. Ahora solo tenemos que rellenar los aguacates con la mezcla de pollo, tomates cherries, maizitos y la deliciosa salsa tártara de aderezos. Y esto puede ser una entrada perfecta, práctica para una reunión de fin de semana con la familia. Vamos a usar un poquito de cebollín para darle color y resaltarlo, hacerlo un poco más apetitoso. Un toquecito de color original, diferente para celebrar en familia. Otra receta extraordinaria con la salsa tártara aderezos. Un toquecito de color original, diferente para celebrar en familia.